Hola, hola, hola mis chiquitines hermosos, muy buenos días. Les mando un besito enorme a todos. Por favor, todos vamos a cantar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a prestar mucha atención con este hermoso cuento, mis amores, que les tengo preparado para el día de hoy. Vamos a hacer qué? Silencio. Y vamos a prestar mucha atención, ¿vale, mis amores hermosos? El cuento empieza ahora. La bella, durmiente. Hubo una vez un rey y una reina que vivían en un castillo fantástico, rodeado de hermosos jardines que tenían las torres más altas y mejores elaboradas del mundo. vivían solos, pues no tenían hijos, lo cual los entristecía mucho. Un día, la reina descubrió con gran alegría que iba a tener un bebé. Ella y el rey estaban muy entusiasmados con la idea de ser padres y solo esperaban que naciera su heredero para colmarlo de amor y felicidad. Cuando se llegó la hora, la reina dio a luz a una hermosa niña, la princesa, la más hermosa niña que había nacido en todo el reino. Y para su bautizo, los reyes organizaron una gran fiesta a la que invitaron doce hadas, las que conocían y de las que se esperaban le dieran a la niña los mejores regalos con que podían dotar a la más hermosa niña del mundo. En la fiesta del bautizo, hubo gente de todo el reino y también de los reinos cercanos, además de las doce hadas invitadas. Todos estuvieron de acuerdo en que la niña era definitivamente la más hermosa. Una le regaló salud, otra belleza, otra felicidad, otra sabiduría, otra bondad. Y así ya eran once los regalos que la niña tenía. Pero de pronto, la puerta se abrió bruscamente y entró el hada gris, furiosa porque no la habían invitado. En realidad, a los reyes se les había olvidado. Era tan odiosa y tan malvada que casi nadie la quería. Entonces, enfurecida como estaba, agitó su guarita mágica y talanzó sobre la niña un terrible hechizo que dejó perplejos a todos los invitados, incluso las hadas buenas. En su cumpleaños 16, se pinchará con el puso de una rueca y al instante morirá. Y se fue riendo. La doceaba hada, que aún no tenía claro qué regalo darle a la niña, y viendo la terrible situación que se le avecinaba, trató de combatir el hechizo. Pero la magia era tan fuerte y estaba tan difícil de romper, que optó por decir otro hechizo que reconfortó un poco a todos los asistentes a la fiesta. Cuando la niña se pinche con el uso, no morirá. Solo se quedará dormida por 100 años, igual que todos los que habitan en este castillo. A medida que pasaba el tiempo, la princesa crecía rodeada de la mayoría. ¡Felicidad y alegría había! Se convertiría en la más hermosa niña nunca antes vista. Lucía como si nunca hubiera recibido un hechizo y como si solo hicieran efecto los regalos de las primeras once hadas. El rey y la reina se propusieron evitar a toda costa el hechizo y hacer que la princesa nunca viera en uso. Proclamaron en todo el reino que todo el hilo y la lana que había en el país fueran enviados a otra parte para ser hilados. En el cumpleaños número 16 de su hija, los reyes organizaron otra gran fiesta convencidos de que nada podía ocurrir porque en el reino no había ni un solo uso. Muchas personas vinieron desde muy lejos y todos a lo largo y ancho del reino reunieron en el castillo para celebrar el cumpleaños. Hubo un magnífico banquete y después de que todos comieron y bebieron tanto como ellos quisieron, empezaron a bailar en el gran salón. La princesa, que estaba un poco aburrida, decidió salir a dar un paseo por el castillo. Caminó durante un largo rato por su inmenso castillo y de pronto llamó su atención una escalera en forma de espiral que la verdad no recordaba haber visto nunca. Las escaleras conducían a la torre más alta del castillo, la única que la princesa no había visitado, pero tenía mucha curiosidad por saber qué había en lo alto, así que decidió subir y observar. Para su sorpresa, en la cima había una habitación y dentro había una anciana toda de vestida de gris, sentada en una silla hilando. —¿Qué estás haciendo? —preguntó la princesa cuando vio el uso girando, puesto que ella nunca había visto cosa parecida en su vida. —¡Ven y mira, linda niña! Replicó la vieja. La princesa estaba fascinada con el uso y observó cómo la anciana hilaba hebras de lana de oveja que caían sobre el suelo y cómo giraba el uso con sus ágiles manos. —¡Te gustaría probar! —preguntó el hada gris muy astutamente. La princesa que había olvidado por completo la fiesta cogió el uso y trató de ponerlo a girar, pero en un destello se picó su dedo pulgar, gritó fuertemente y cayó en el suelo como muerta. El hechizo de la malvada hada había funcionado. Por lo menos eso es lo que ella creía, pero también el regalo de la doceava hada era el que había tenido efecto. ¡La princesa no murió! Pero cayó en medio de un sueño profundo, al igual que los demás que se encontraban en el castillo. El rey y la reina se durmieron en sus sillas junto con las demás personas del gran salón. Todos en el castillo se durmieron y el silencio invadió todo el reino. El pasar de los años se fue creando una barrera de espinas que crecía alrededor del castillo. Todos se preguntaban el porqué de las espinas, pero pocos se acordaban que allí había vivido el rey, la reina y sus hermosas hijas. Además, decían que ese lugar estaba encantado y era mejor no acercarse allí. Muchos años después, un arrogante príncipe que pasaba por el reino, al igual que otros transeúntes, se quedaron intrigados en saber la razón por la cual la barrera de espinas era tan grande y además quería saber qué era lo que estaba ocultando. El anciano más viejo le contó la historia que había oído acerca de un gran castillo detrás de la barrera de espinas y de la hermosa jovencita que se encontraba allí. El valiente príncipe decidió cortar la barrera de espinas con su espada y en poco tiempo había llegado a los jardines del castillo, a través de las cuales corrió hasta la puerta abierta del hermoso y acabado salón. Miró por todas partes, en el gran salón, en las cocinas, en los corredores y sobre las escaleras. Todo el mundo estaba dormido. Miró todas las habitaciones y caminó por todo lo que faltaba del castillo hasta que terminó en frente de las escaleras de espiral de la torre más alta. Subió cada peldaño y en una pequeña habitación en la cima de la torre se quedó maravillado. Cuando se estrelló con la más hermosa niña que nunca antes había visto, estaba sentada en la silla profundamente dormida. Era tan linda que sin pensar los dos veces se inclinó y la besó suavemente. Cuando sus labios se tocaron, la princesa se movió y abrió sus ojos. Lo primero que vio fue al príncipe cerca de ella. El joven tenía entre sus manos una de la princesa. Ella pensó que estaba soñando, pero cuando lo miró a los ojos, supo que era realidad. Bajaron cogidos de la mano al gran salón. Todos se estaban despertando hasta ahora. Los reyes no entendían cómo se habían quedado dormidos justo en el cumpleaños de su hija. Los demás invitados y los criados también se estaban despertando. Con sorpresa, todos se dieron cuenta de lo que había pasado. La princesa y el príncipe se enamoraron y unos años más tarde se casaron con la aprobación de los padres de cada uno. Vivieron en el castillo de la princesa que ya estaba arreglado y lucía como en sus mejores tiempos. El príncipe y la princesa fueron muy felices por siempre. Fin Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En mi mente ha quedado y en mi corazón lo he guardado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.